Decía que era un día muy especial, no por lo inédito, sino por la vocación que tiene toda esta gente. Estos profesionales, la verdad que emociona y han llevado a que esto se haga realidad. Queremos llegar a cada vecino con oportunidades, con herramientas, con capacitación, con una política de Estado en salud y en discapacidad que, como te decía antes, si bien es cierto que es por primera vez que se hace, hay otros municipios que lo hacen con mucho éxito y nosotros queremos seguir ese camino. He visto municipios en otras provincias, como Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, que no se han quedado a esperar que provincia o nación llegue con una alternativa de este tipo, con esta herramienta, sino que han tomado el protagonismo necesario y lo hicieron realidad. Por eso quiero agradecer infinitamente a quienes forman parte, porque lo hicieron con mucho amor, con mucha vocación, por mucho sentido de pertenencia a la ciudad. Todo lo que ellos venían pregonando lo van a traducir en hechos, no me cae en duda, porque es lo que demuestran en el día a día. Así que yo, orgulloso de ser parte de esto, soy uno más, siendo uno más que ha empujado esto y no me cabe en duda que vamos a desandar un camino que se va a ir haciendo, pero siempre con pasos positivos. Nosotros hemos trabajado en campaña, acompañando al doctor Molinuevo, junto con la licenciada Lourdes Burr, el doctor Miguel Correa, y bueno, ahora hemos sido convocados por el intendente para formar parte de este departamento de salud. Nosotros en campaña hemos trabajado en distintos programas, en proyectos, hemos brindado servicio a la comunidad y bueno, y hoy lo queremos hacer desde otro lugar, formando, digamos, parte del municipio, para seguir trabajando por la vocación de servicio que tenemos. Somos profesionales comprometidos, queremos mucho a la ciudad y bueno, desde este lugar vamos a aportar lo que sea necesario para el crecimiento en materia de salud y discapacidad.